Música Para aquella tarea Oliver Rojas Buscan el área Cornejo Palón arriba para Lautaro Palacios Mira Lautaro, lo dejan en camino Sigue Palacios Si la caimia está Ochoa Si la caimia está Montesinos Viene Castro Ochoa no sé si le alcanza Penal Penal señoras y señores Lo que parecía un penal Lanzamiento errado de Lautaro Palacios Lo aprovecha Iván Ochoa Y elegimos juntos Al jugador experto Y sigue partido Cuando viene Mike Alcuente Salaria El toquecito atrás Ochoa, ochoa, ochoa Ochoa, ochoa Gol, 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 gol 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 Los interminatos de los diferentes técnicos de Juárez, el Duque se quedó en la cancha. Sale Palestino cuando hay un hombre de notas en el piso, va Cabaneri. Persona y la marca está Ochoa. Figueroa, prácticamente en la mitad de la cancha, cargando a Auda Chistaleano, atención, qué lindo pase Montesino. ¡Oh! ¡En el punto! Volanta para aquella tarea, Oliver Rojas, buscar en el área, Cornejo, que sacar desde el fondo, atención, la derecha, aparecía adentro, tremendo remate, tremenda opción para Auda Chistaleano, Iván Ochoa. Y ahora vemos, muy participado. Balón arriba para Lautaro, balacios, mira Lautaro, déjale camino a ver. Del pie para dejarle la patada. Arce que está haciendo un papel fundamental, lo que está haciendo Arce con Juárez, incluso anotando goles. Lo ha venido haciendo bastante, pero bastante bien. Se llegaron a manejar en esta ciudad, en aquella ocasión se trataba de los indios y toda la estructura que tenía ese equipo. Platicaban del tema del cociente y bueno, los bravos ya pagaron 50 millones de pesos el año pasado, fueron el antepenúltimo lugar. Hubo una rebaja. García lo hace muy bien, cede para Fierro, que pierde un tiempo y termina saliéndose de la zona de peligro, sale en diagonal y ya se pierde la pelota. Pide Maximiliano Silvera por el centro del campo, tocan con Esquivel. Abierto está Ochoa, el servicio viene a segundo por mucho más inteligente y Mosquera le pasa y allá viene el servicio del colombiano. Tiene suerte, el rebote le queda de nuevo. Otra vez Elías, quien baja la pelota antes, aparece Esquivel para reventar. La inversión no ha llegado con mucha fuerza, no han reforzado el plantel en los torneos como debería, me refiero a competir con un plantel stop. Entonces, su delantero, Brian Rubio, es el once de Gabriel Caballero. Aquí se le mueve el eterno Gabriel Caballero, hasta cuatro cambios, los laterales. Colula va por Padilla, Vargas, el lugar de Nico Díaz que se queda en la banca. El venezolano Bello en el medio campo por el joven Montaño y arriba Rubio por Sosa. Una contención de mucha capacidad de recuperación y bastante dúctil con la pelota para organizar juego. Totalmente en jugo de Trola, trata de darle dinamismo Montesinos. Aquí está Titir Rodríguez, pero muy difícil controlarla. Y después hacia atrás Ochoa para Castillo que conduce. Castillo, Castillo en cortito. Aquí viene Ochoa abriendo por el otro lado. Angulo en la mano. Armando León la recupera rápidamente el equipo de Bravos. Arce tocaba con Arribas. Haciendo fuerte la pierna. Después Ochoa. Esta parece interesante para... Ocho minutos del final de este primer tiempo. Lo gana el Audax por 1 a 0. A la Serena. Mira Ochoa. Mirando, buscando compañero Ochoa. Ya dejó dos en el pasado. Por lo mismo ya cambio de orientación buscando a Nico Fernández. Con Oliver Rojas aguanta Ochoa. Viene Iván, vino Ochoa, aguanta, coliquila, Carmona. ¡Tapo, Cerda! García que está habilitado, vale. No, era para adelante. Le marcó la posición Lea Venegas. Termina saliendo Fernández. Ochoa. Va Monte. Va Joaquín. Apertura para que se adelante el eléctrico Roberto Acibeceda. Ochoa. Buscando por el centro a Joaquín Montesinos. La media vuelta siempre Montesinos. Ya llega la mano. Frente a la zona penal del equipo de la Florida. Castillo esperaba a Cris Martínez. Salida de Labrín. Ochoa. El ex over de Everton. Y meterá seguramente largo, profundo. Media altura reciamente. Holgado el jugador. Vamos a 15 de la primera mitad. Recupera Labrín. Entrega para Ochoa. Ochoa larga para Palacios. El cruce es preciso. Oliver Rojas. Rojas. Ganó Yarzún. Qué bien Ochoa. Va protegiendo el balón Jorge Enríquez. Sale muy bien ahora con Gonzalo Álvarez. Habilitación para Palacios. Qué bien la baja el goleador. Ochoa. Se animó el mexicano. Se le había probado en la primera etapa. Para esforzar al Audax italiano. Ya te digo. Cuando viene Ochoa. Ochoa atrás. Le queda a Michael Fuentes. Le pegó. Jorge Enrique y el centro. Primer palo otra vez. Ochoa al pivoteo. Va el cabezazo. Lo tuvo Fabián Torres. León. Aja. Despachas a esa pelota. Aja. León. Sigue Jenson. Le pinchaba Fuentes. Rescata Ochoa. Termina pulsando esa pelota el mexicano. Se afuera. Barrozo y Ocharzul. Montesinos especialista para jugar por las orillas. Así que le ha jugado los tres puestos de ataque. Acá está el mexicano. Entramos en los últimos ocho minutos más el tiempo de adición acá en el teniente. Se ha venido otra modificación en el Audax. Ya nos contará Marcelo Díaz. Ochoa. Cornejo Ochoa. Muy bien. Alí Quiqueño. Allí en una baldosa. Haciendo los enganches. San Pedri. Rabado por Ochoa. Como Mito Pereira. Como Niemann. No pasó el corte. Rodrigo Obrito. Que ya está volviendo. Después de cinco meses ausente. Por una fractura del peroné izquierdo. El otro que quedó fuera. El otro sexo. Torres. Recepciona Iván Ochoa. Se le ceda. El mexicano Ochoa. La personal del seis. Cediendo para que avance Figueroa. Ochoa. Limpia la jugada Ochoa. Encontrando a Álvarez. Primero saca a Mengas en Audax. Nota que sigue en campo peligroso. Querida Fredes. Blanco. Recupera Ochoa. Y se viene el Audax italiano. Corre que corre. Está igualando cero a cero. Sobre ya 45 minutos de la primera etapa. Bravo. Sirvió la presión arriba de Ochoa. Atención. Reangulación corta. Ahora con Enríquez. Cabrera. Ochoa. No podía Bravo. Pasa bien Ochoa. La va tocando para Corobo. Arriba. Arriba. Pero trazo profundo. Arriba. Por afuera. No. Volta. Volta. Sacaba Torres. Se desespera la Audax. No salvo. Preparado Muñoz. Viene por acá Castro. Carga O'Higgins de Rancagua. A ver si aparece en el partido del equipo celeste. Viene Castro. Mano a mano con Ochoa. Que lo esperó. Jugados los tres puestos de ataque. Ochoa. Ochoa. Acá está el mexicano. Entramos en los. A ver si aparece en el partido del equipo celeste. No salvo.